Por otros medios, para que la gente acate estas disposiciones. En ese sentido, nosotros haremos nuestros esfuerzos para hacer de que se cumpla la ley. ¿Cuántas personas se detuvieron? Se detuvieron solo en el municipio de Puerto Cortés. Acabamos de entregar a la Policía Municipal 38 ciudadanos. Estas 38 personas sorprendidas, violentando lo que son las medidas en el marco de Sinajer. Abusando de la ingesta de bebidas alcohólicas en lugares públicos. Sobrepasando ya el horario establecido, lo cual no hay ninguna excusa. Ya que se hizo público a través de los diferentes medios de comunicación. A través de las diferentes redes sociales. La gente siempre va a buscar una excusa. Como Policía Nacional, estamos conscientes que hay una gente, hay personas, ciudadanos. Que tienen excusas honestas. Cómo justificar su presencia en las calles. Y hay otras personas que definitivamente no las tienen. Aquellas personas que son encontradas en fiestas, en reuniones, en bailes clandestinos. Aquellas personas que son encontradas en el abuso y en la ingesta de bebidas alcohólicas. Aquellas personas que sobrepasan los horarios establecidos. Estas personas no tienen ninguna excusa. Y en ese sentido se le aplicará lo que está establecido en la ley. En ese sentido, trabajando de la mano con el Departamento Municipal de Justicia. Ya la ley establece que puede imponerse la retención transitoria, la imposición de una multa o el trabajo comunitario.